Hola que tal Sky Kids del Mundo Hoy 16 de Agosto tenemos nuevamente algunas nuevas misiones en Sky Así que a continuación te mostraré como hacerlas, la ubicación de los espíritus y el punto de meditación Las misiones de hoy son en la bóveda del conocimiento y sin nada más que añadir, comencemos La primera misión que vamos a hacer será revivir las memorias de un espíritu en la bóveda del conocimiento Se trata del espíritu de la pose pensativa Y lo vamos a encontrar a mano derecha nada más entrar a la bóveda del conocimiento Entrando por la puerta que se abre con dos personas Es un espíritu bastante sencillo de seguir las siluetas Por lo que no debería representar ninguna dificultad al momento de hacerlo ¡Gracias! 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 La siguiente misión que les mostraré es la de admirar el árbol joven Este brote lo vamos a encontrar en la bóveda del conocimiento en la zona del ascensor A mano izquierda lo encontraremos frente a un banco Lo único que tienes que hacer es quedarte ahí quieto mirándolo durante un minuto La tercera misión que les voy a mostrar es la de revivir las memorias de otro espíritu en la bóveda Este es el espíritu que nos da el emote de rezar Y lo vamos a encontrar al otro lado de la puerta de cuatro jugadores en el primer piso de la bóveda De igual manera tiene una trayectoria de seguir las siluetas por lo que tampoco debería representar una dificultad Y la cuarta y última misión es el punto de meditación. Este se encuentra en el segundo piso de la bóveda. Para finalizar, les dejo con la ubicación de las cuatro velas de temporada. Y eso ha sido todo por mi parte. Recuerda que si tienes alguna duda la puedes hacer en los comentarios o en nuestra comunidad de Discord que puedes encontrar en la descripción de este video. Y sin nada más que añadir, eso ha sido todo por mi parte y yo me despido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!